Oiga mi amor, présteme mucha atención a lo que le voy a decir Últimamente me tienes como demente, loco loquito por ti Usted bien sabe lo mucho que me fascina y es que tú estás tan divina que te quiero pedir Esa cosita que se te ve tan bonita y me tiene loco a mí Recuerdo bien como que si fuera ayer que usted me lo dijo así Que pa' esa cosita tenía que esperar un tiempo pero eres mi monumento y te quiero solo a ti Amor y sentimiento los que me ponen violento con muchas ganas de ti Yo siempre adentro y usted con su gran talento para no decir que sí Por eso creo que usted y yo estamos así como Yo te la pido, dámela ahorita y tú me dices que me eche una guantadita Yo te la pido, dámela ahorita y tú me dices que me eche una guantadita No, 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 ya no me aguanto, ya no me aguanto, dame un poquito por favor no seas malita No, 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 ya no me aguanto, ya no me aguanto, dame un poquito por favor no seas malita Afloje un poquito mi amor, afloje un poquito, déjese a caer con el negrito que yo quiero bonito Mejor ni la veo porque me prendo el deseo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Piénselo amor, no lo piense tanto La otra noche que te recogí en mi coche y contigo salí Me molesté porque en verdad te jaleíne y que lo conseguí Amor querido, ya me lo habías prometido y eso es malo, no cumplí Solo me diste unos besitos y te juiste y yo me quedé así Pensando en ti, es que siempre me la paso Tienes que dar ese paso, piensa un poco más en mí Ay, cariñito, por favor, dame un poquito Bueno, ves que este negrito se está muriendo por ti Yo te la pido, dámela ahorita Y tú me dices que me eche una guantadita Yo te la pido, dámela ahorita Y tú me dices que me eche una guantadita No, 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 ya no me aguanto Ya no me aguanto Dame un poquito, por favor, no seas malita No, 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 ya no me aguanto Ya no me aguanto Dame un poquito, por favor, no seas malita Yo te la pido, dámela ahorita Y tú me dices que me eché una guantadita Yo te la pido, dámela ahorita Y tú me dices que me eché una guantadita No, 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 ya no me aguanto, ya no me aguanto Dame un poquito por favor, no seas malita Ya no me aguanto, ya no me aguanto Dame tu amor, no seas mala mamacita